En todo el país, es decir, los mismos protocolos y todas las ciudades o regiones trabajan mancomunadamente con el Departamento de Salud y van tomando las distintas decisiones en forma conjunta. Así que eso sí está unificado. ¿Cómo los ha afectado de alguna manera la pandemia en lo que hace a recaudación, en lo que hace al contexto propio que el sector de la economía atraviesa? Bueno, yo creo que el tema de la pandemia se ha sumado un poco también a la complejidad económica que vive la provincia. Sí notamos, obviamente, que el cliente está comprando de una forma un poco más restrictiva, más a necesidad concreta. También ha cambiado el hábito de compra. Antes por ahí venía más seguido y ahora un poco tratando de no juntarse mucho. Hace compras un poquito tal vez más grandes, más espaciadas. Pero bueno, sí, se ha visto una retracción del consumo que tiene que ver, yo creo, con la lógica de la situación que estamos viviendo. ¿El consumo por Internet se ha incrementado también? ¿Las compras por Internet? Bueno, nosotros por Internet no vendemos alimentos en lo que es nuestra zona. Tanto Esquel, Trevely, Bolsón, no tenemos venta de alimentos por Internet. Solamente lo que es la Anónima Online, que son electrodomésticos y el sector de no comestibles. Pero en otras ciudades del país, donde ya tenemos la plataforma del Anónima Online Food, de alimentos, ya está funcionando y con buenos resultados. ¿Analizan aplicar en breve aquí en Esquel la venta de alimentos? Sí, en principio se está haciendo en forma paulatina en el país y en algún momento ya nos va a tocar también la posibilidad de contar en Esquel con esa plataforma, que nació un poco de esta necesidad de la pandemia, pero creemos que es un buen servicio para poder brindar a futuro. ¿Se hace con el propio personal o es un servicio tercerizado? No, se hace con el propio personal, con una dedicación a esa tarea. Así que creemos que estamos transitando un buen camino y ojalá que pronto lo podamos tener en Esquel. ¿Para las fiestas van a tener algún esquema particular de apertura del comercio o siguen sujetos al decreto provincial? No, seguimos manteniendo la cantidad de personas autorizadas para ingresar. El tema de los horarios, si bien se ha liberado, estamos tratando de mantener un horario lógico. Seguramente para la última semana se podrá extender un poco más el cierre. Y esto tiene que ver con la necesidad de evitar mucha aglomeración de gente. Cuanto más amplio es el horario, más posibilidad tiene la gente de elegir el horario que mejor le quede y evitar aglomeraciones. ¿Cuánto podrían llegar a ampliar? ¿Los media hora más? ¿Una hora más? Sí, estimamos una hora más por la noche. También ya los días son más largos. Hay sol hasta más tarde. Eso creo que seguramente será atrasar un poco el horario de cierre.